Hola que tal bienvenidos de nuevo a CryptoGamer mi nombre es Javier y este es tu canal de juegos NFT de nuevo te traigo una novedad interesante para terminar el verano si te gustan las carreras no te muevas que comenzamos bueno como iba contando hoy vamos a hablar de Nova Rally Nova Rally es un juego dentro de la cadena de WAX que como sabéis es mi cadena preferida y seguro que también lo acabará siendo para ti un nuevo juego ya os digo sobre carreras, carreras sobre la cadena de WAX en la cual vamos a tener que conformar un equipo ese equipo mínimo van a ser de dos conductores y un vehículo pero no te preocupes si no se te dan bien los juegos de habilidad porque usará un modelo de juego con un motor que con unos algoritmos calculará en función de los pilotos del tipo de vehículo y demás circunstancias quien es el ganador bueno de una forma así muy sencilla para ver como trabaja digamos que la primera parte sería entrar en esas carreras segundo ganaríamos los premios y tercero tenemos la posibilidad de revisar los mejores momentos de esa carrera para poder compartirlo en nuestras redes sociales y cuáles son digamos las figuras de las que contaremos con este juego bueno pues es muy fácil vamos a tener los vehículos por un lado esos coches que podemos ir reformándolos mejorándolos podemos ir lógicamente subiendo nuestro nivel tendremos a nuestros conductores también nos habla de las armas de ese armamento que me imagino que en determinados modos de juego que como ya os explicaré hay tres modos de juego aparte de temporadas que serán las que nos van a ir marcando el deberir del juego podremos ir utilizándolo también para digamos hacer las carreras un poquito más divertidas y por supuesto es un play to air con lo cual hay un token ese token es el token que hablamos sobre lo que sería el combustible y es el que nos va a permitir bueno pues ir pagando digamos con combustible nuestro ingreso en las carreras y además también ir por bien bueno pues ganando ese tipo de premios bueno y que es lo más importante que viene con Nova Rail y bueno pues Nova Rail está a tope porque mañana día 1 es cuando van a salir a la venta esos packs es muy importante que podamos estar atentos si queremos participar y formar parte de este proyecto que estemos atentos a esa venta de mañana día 1 de septiembre como ya os he dicho Nova Rail es un juego de estrategia pero de carreras algo así como si recordáis el manager fútbol donde podíamos elegir las estrategias pero es digamos por medio de unos algoritmos la realidad o esa máquina con pensamiento artificial la que nos va a hacer quienes son los ganadores o los vencedores de cada torneo en este caso dice no te preocupes lógicamente por reservar ninguna prueba de habilidad porque no controla físicamente los vehículos como ya os digo siéntate y simplemente relaja viendo cómo se suceden estas emocionantes carreras esto va a salir para final de septiembre pero ya os digo que mañana día 1 es una fecha muy importante porque podremos adquirir esos packs creo que lo mejor es que veamos una pequeña introducción un pequeño vídeo de cómo se va a desarrollar el juego cómo son este tipo de juegos y Gracias por ver el video. Bueno, a mi, como habéis visto el juego, me parece, algo así me recuerda de alguna manera, por la dinámica y demás, a lo que sería un Mario Kart. En este caso lo que estamos es usando otro tipo, lógicamente, de diseño, de vehículos, pero también vamos a poder usar esas armas para derribar al contrario, ponerle trampitas en medio del camino y así poder, de alguna manera, garantizarnos nuestro éxito. Bueno, como ya os digo, tenemos posibilidades de ir mejorando la forma cosmética también del juego, o sea, vamos a poder ir creando nuestros NFTs únicos. Y quiero haceros hincapié en qué es lo que nos viene el día 1, como ya os he dicho. Importante, ¿cuándo es la venta? Día 1 de septiembre a las 19 horas UTC. ¿Qué es lo que se va a poner a la venta? Aquí es donde entra el tema interesante, pero el cual no nos podemos perder esa venta de mañana. Las estatuas. O sea, te garantizamos un aspecto cosmético de fundador para el personaje que recibes una estatua. O sea, que vamos a tener ya ahí una parte cosmética única. Las calcomanías, que son diseños que puedes equipar en tu automóvil para que se muestren mientras compite. O sea, podremos, digamos, de alguna forma, identificar nuestros vehículos de una forma muy exclusiva. Los emoticones, que son los momentos especiales como los adelantamientos, las embestidas o los giros en una esquina, que se pueden marcar con la reproducción automática de un emoticón equipado. O sea, que podremos tener esa habilidad también de marcarlo. Y, por supuesto, las cintas de música, que como no, haz que una canción temática de tu personaje suene en el podio cuando salgas victorioso. Y también te dará un token de voz, o sea, que será un añadido más cada hora que puedas pasar en el juego. O sea, que todo esto son lo que nos va a permitir mejorar y tener un equipo mucho más preparado para cuando salga el juego definitivamente a finales de septiembre. Bueno, ¿y cuáles serán los precios? Mirad, pues tenemos el paquete primero, ese paquete de estatuas, que va a costar 15 dólares en wax y nos va a dar una estatua NFT que va a permitir ese lanzamiento desde el aire de los personajes cosméticos. Esa skin NFT. Rara posibilidad de obtener estatuas de metal especiales con la piel metálica exclusiva. O sea, ahí tenemos un tanto por ciento, como es lógico, de esa rareza. Después tenemos la segunda, que serían las calcomanías. También nos va a costar, tiene un coste de 15 dólares. ¿Qué son las calcomanías? Bueno, pues eso se va a pagar en algo y son tres calcomanías NFT. Después tenemos los emoticones, que serán también otros 5 dólares y nos va a dar un emote NFT y las cintas de música, que también serán sobre 15, que nos va a costar un NFT de música. O sea, tenemos acá, en lo que se enseña el dibujo, lo veremos rápidamente, 15, 15, 5, 15, por una estatua, tres calcomanías, un emoticón y una cinta de música. Como ya os digo, ¿por qué son tan exclusivos? Porque la venta se va a extender desde el 1 de septiembre hasta el 31. ¿Qué ocurrirá después? Bueno, pues que ninguno de los NFTs se va a volver a vender. O sea, que van a ser totalmente exclusivos. Así que esta es la oportunidad de obtener esos cosméticos de fundador y ser además, bueno, pues lógicamente los más representativos en los años que vengan, en las temporadas siguientes que aparezcan de este juego. Bueno, también vemos que la gráfica está muy cuidada dentro de lo que es Nova Rally. Ahí vemos lo que sería el NFT de la cinta de música, la estatua, las calcomanías y esos NFT exclusivos, ¿no? Dentro de las estatuas, aquí nos va a decir exactamente para qué se van a utilizar. Bueno, pues las opciones de un aspecto cosmético 3D exclusivo por cada estatua del personaje que tú poseas. Podrás exhibir esas estatuas en tu garaje del juego y podrás usar esas estatuas para importar los personajes a otros metaversos. Porque no olvidemos de que si esto es un juego totalmente abierto y que nos abrirá muchísimas más posibilidades dentro del metaverso de Nova. Vemos la siguiente, que esto serían las diferentes skills que nos van a dar estas estatuas y que también son exclusivas, ¿vale? Después tendríamos la posibilidad de, bueno, pues de que sea el metal, que nos da los tantos porcientos. Ahí vienen ya los emoticonos, ¿vale? Que estos serían los que os hemos comentado que podrían ir saltando, ¿vale? Estos son 21 en total, ¿vale? O sea que son unidades exclusivas y hay límites. No todos no se podrán conseguir una vez que pase ya ese tiempo. Aquí vemos las calcomonías con las que podremos, digamos, bueno, pues tunear nuestros vehículos, ¿vale? De a mí esta primera de la canina me encanta. Ya os digo que voy a ir a por ella seguro. Ojalá tenga suerte y me toque esa, ¿vale? Y después, bueno, pues demos las envolturas completo para tener los vehículos de diferentes skins. Y esas cintas de música, como ya sabéis, sonarán de esa manera en especial. También os dejaré lo que es el enlace al vídeo. Os dejaré todos los enlaces, bueno, pues al Discord, a la página, en fin, a todo para que tengáis la mayor información posible. Ahora vamos a darle una vueltecita muy rápida a lo que sería su white paper. Bueno, cuando estamos en el white paper vemos que es un trabajo típico de lo que es el Gitbot. Muy limpio, ¿vale? Donde vemos aquí, bueno, para la simulación de carrera basado en los juegos NFT. Esto ya lo hemos hablado. Aquí simplemente me voy a parar en esta parte. Ahí actualmente hay tres modos de juegos y el juego se va a dividir en diferentes temporadas. Como ya os he dicho, a cada temporada de esa, pues terminará con cuatro carreras masivas, conocidas como la Nova Rally Championship, ¿vale? Donde los mejores de cada liga, pues competirán para un gran premio final. Con lo cual será, digamos, como el cierre de temporada, donde podemos conseguir unos premios espectaculares. Dentro del modo de juego, pues tenemos tres. Los eventos de las carreras, el Rally de la Muerte y la Mente Maestra Mecánica, ¿vale? Estos serán los tres modos en los que podremos. Y ya veréis dentro de lo que es la página, una vez que lo veáis, como la forma de conseguir es relativamente fácil. Y necesitaremos, como ya os he dicho, mínimo dos pilotos, un vehículo. Ya después estarán todas estas otras partes que os he hablado, que son exclusivas, que salen a la venta mañana día uno. Que son las carcamonías, las estatuas, los emoticonos y las cintas de música. Pero, ¿qué necesitaremos para poder competir, para poder jugar? Bueno, pues las carreras, lo que vamos a necesitar es tener el N, el token, que será la especie de la gasolina, ¿vale? Con ese será el que nos tendrá el coste y que es el que nos va a poder permitir competir en estas carreras de Nova Rally. Bien, toda esa información sobre el combustible requerido, cuánto nos va a costar y más, todo eso lo tenemos en el white paper. Y creo que lo mejor es que lo podáis leer vosotros directamente. Y para eso os dejaré también el enlace dentro de la descripción del vídeo. Sí es importante que sepamos que, bueno, va a haber una diferenciación entre las diferentes categorías de los competidores. Y eso está muy bien pensado porque lo que no podemos es siempre competir los que acabamos de entrar, los novatos, con gente que ya están jugando ligas maestras. Pues bien, porque tengan mucha habilidad, sobre todo porque en este juego tengan unas series de NFTs que hayan tenido muchísima suerte y estén en otro nivel. Con lo cual, en esas ligas vamos a ver que hay ligas de novatos, ligas intermedias, ligas de veteranos y la famosa Liga Maestra. Donde diferentes tipos de combustibles serán los necesarios para poder competir. Como os he dicho, primordial, dos conductores. Inicialmente habrá 21 tipos de pilotos diferentes en el juego. Estos disponibles como NFT dentro de la cadena de wax y en Atomic Hub ya tenéis para poder verlo dentro del mercado. Todavía habrá 5 rarezas como es lo habitual dentro de la gama de juegos de NFTs que son el común, el poco común, el raro y en este caso el clásico y el boceto. Todos los pilotos comienzan en el nivel más bajo de Nova League, los ligas de los novatos. Pero independientemente de la rareza, eso sí que ellos tengan. Pero conforme vayamos compitiendo podremos ir subiendo en esas ligas. Lógicamente si tenemos una rareza mayor, lo lógico será que avancemos de una forma más rápida. La rareza de los controladores NFT afectan al valor de serpenteante, pero no afectan al rendimiento. Eso significa que un semi-snake clásico y un semi-snake común funcionarán igual de bien en las carreras. O sea, todos los conductores de la misma rareza tienen el mismo peso de serpiente base. Lo que significa que todos los semi-snake, los conductores clásicos, sin atributos mutables adicionales como victorias y podrán tener el mismo peso de serpiente. Con lo cual ahí está equilibrado. Los vehículos. Actualmente hay 4 fabricantes de autos en este rally de la galaxia del Nova Rally. Sería el Clan, Esperos, DIM y Helios. En la actualidad solo hay 10 modelos de automóviles distintos conocidos por los fabricantes. Los vehículos son conocidos por su velocidad y su potencia. Y cada vehículo se enfrenta a las condiciones de carrera de manera diferente. Con lo cual también, lógicamente, esa combinación del piloto junto con el vehículo nos hará ser mejor o peor dentro de las carreras. Como ya os he dicho, dentro de lo que es Atome Hub ya hay en el mercado secundario, bueno, pues ya hay diferentes ventas de los NFTs de Nova Rally. Pero ya os digo que mañana, día 1 a las 19.00 UTC, se pondrán a la venta estos packs exclusivos que solamente tendremos la posibilidad de adquirirlos hasta el día 31 de septiembre. Por lo cual, os animo a que si este juego os gusta, no perdáis la oportunidad de haceros por esos packs exclusivos. Y bueno, como ya os digo, este vídeo es un vídeo promocional que lo que trata es de daros una pequeña introducción, una muy leve, muy rápida y de pasada introducción de lo que es Nova Rally. Y sobre todo, anunciaros de esa salida de mañana, día 1 de septiembre, de esos packs exclusivos que como ya os he dicho, la calcomunía, las estatuas, los emoticonos y las cintas de música. Que serán totalmente exclusivos y nos van a ser jugadores diferentes dentro del metaverso de Nova. Así que, si os ha gustado el contenido del vídeo, no olvidaros suscribiros al canal, darles un like y por supuesto comentarlo por nuestras diferentes redes sociales. Yo, sin nada más, os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo de CryptoGamer. Hasta luego.